¡Queremos solucionar! ¡Queremos solucionar! Entramos en carreteras con recursos de la CDI. Este año venimos a decirle a Nubia que esas carreteras tienen que terminarse por justicia social, porque esos caminos representan para nuestros pueblos un desarrollo. ¿O no es así, hermano? ¡Sí! ¿O no es así, hermano? ¡Sí! ¿Qué queremos? ¡Sí! ¡No es así, hermano! El presidente municipal y efectivamente están por firmar la minuta. Ahorita nos traen las respuestas que hemos existido. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Estamos aquí, los vamos a respaldar para que las soluciones del desarrollo que corresponden en el municipio de Ixiquilpan y los diferentes municipios se vean beneficiados. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Todo es éxito, compañeros. Con mi pueblo, con mi raza, con ustedes. Nada más para que levante su mano como si fuera difícil levantar la maldita mano para aprobar los gastos que se van a hacer para su comunidad de ustedes. Me refiero a los regidores. No todos los regidores. El día de ayer sangraron la presidencia municipal de Ixmiquilpan. Incluso camaradas también que dicen estar con la presidencia. Ese trabajo no está bien. Deberían de estar aquí para pelear los recursos que necesitamos y no migajas que estos compañeros están peleando. Yo los convoco, compañeros, que ya no dejemos solo la presidencia municipal ni el presidente municipal. Él ha echado los kilos. Él es testigo de la lucha de Sion. Él es testigo de todas las luchas que hemos encaminado de tiempo completo. No es la primera vez que voy a llegar a la 1 a las 2 de la mañana en Ixmiquilpan. Hay una parte muy importante, compañeros, que sí quisiera retomar para comunicarles y que hagamos reflexión. Hubo elecciones. Ustedes saben que Pascual participó y ganó Pascual. Se la quitaron, está bien, pero no se ha echado para atrás. Tenemos diputados que en lugar de ayudarnos para aprobar los recursos en la Cámara de Diputados, no lo hicieron. Sin embargo, Pascual está entregando resultados. Eso merece un reconocimiento. Les quiero comentar, compañeros, que la suma de voluntades, tanto del movimiento indígena otomí, como de Sion, y de todas las comunidades de diferentes municipios, diferentes pueblos, desde la región del Valle del Mezquital, estamos logrando cambiar nuestro pueblo. Pero también merece el respaldo. Por supuesto, compañeros, les quiero decir, es completamente seguro y se van a dar cuenta que esta acción de venir al frente de mi pueblo va a tener todas las críticas de aquellos que no hacen nada por cambiar nuestro pueblo. Va a tener todas las críticas, por supuesto que sí, pero yo cuento con ustedes. Yo cuento con la honestidad. Yo sé que he trabajado con honestidad. Sé que he trabajado con transparencia. Por eso, no me voy a agachar nunca. Por supuesto, es posible que sea doblegado solo el movimiento indígena otomí. Pero si nos unimos todos, por supuesto que esto es inquebrantable. Es una lucha contra la pobreza y contra los mentirosos, contra los políticos que han traicionado los intereses de mi pueblo. Tenemos ya el compromiso que el día jueves a las 4 de la tarde vamos a entregar todos los expedientes técnicos de los proyectos que aquí se han presentado en la ciudad de Pachuca con el delegado de la CDI. El día jueves, el día viernes de la siguiente semana, no este viernes, sino la siguiente semana, vamos a reunirnos con la directora general de la CDI aquí en estas oficinas, en la cual va a venir una comisión exclusivamente para tratar estos asuntos porque los proyectos ya los sabemos de haber entregado el día jueves. Ya hay un compromiso de atención y además de darle respuesta como se ha hecho también en las luchas que ustedes han emprendido en sus propias comunidades. Creo yo que entonces este día que hemos salido ha valido la pena. Ha valido la pena porque hemos trabajado en las dos instituciones más importantes, la Secretaría de Hacienda y la CDI. Ya tenemos los compromisos de los recursos para que podamos trabajar en nuestros proyectos de cada una de las comunidades. agradezco a todos y un reconocimiento a aquellos que vinieron solamente a apoyar a esta causa noble que es del pueblo que son sus necesidades. Que Dios nos bendiga compañeros, muchas gracias, felicidades a ustedes. Yo sí les quiero decir gracias, sí vamos a cambiar nuestro municipio con el trabajo, con el sacrificio de cada uno de ustedes. Muchas personas trajeron niños, trajeron niñas. Eso significa que están aprendiendo cómo, en dónde se obtienen los recursos que es... ¡Vámonos compañeros! Vamos a irnos a los autoboces ordenadamente. Vamos a llegar a nuestras comunidades.